hola amigos bienvenidos a la cocina de españa hoy vamos a hacer una tarta de queso que se hace en san sebastián en el restaurante la viña y es espectacular y los ingredientes son un kilo de queso para untar, 7 huevos, 400 gramos de azúcar, 500 mililitros de nata y 25 gramos de harina lo que hay que hacer es mojar el papel para forrar el horno lo hemos escurrido bien y ahora lo ponemos en el molde y lo secamos para que no quede nada de agua ahora lo que hacemos es echar el queso y el azúcar y lo batimos bien y hay que batirlo bien y tiene que quedar una cremita y bien mezclado con el azúcar ya hemos acabado de batirlo y mirar que cremoso está ahora lo que vamos a hacer es echar los huevos los huevos de uno en uno lo echamos aquí para ver si está bueno y no se echa a perder todo toda la tarta lo echamos y a batir echamos el siguiente huevo y a batir el siguiente huevo y a batir otra vez y así todos ya hemos echado todos los huevos y ahora tenemos que echar la nata poco a poco igual bien mezclada ya está toda la nata mezclada y ahora echamos la herida tamizándola y la mezclamos otra vez ya hemos mezclado bien la harina y ahora lo que hacemos es echarlo en el molde lo echamos en el molde que se extienda bien por todos los lados y ahora rebañamos lo igualamos por todos los lados y lo metemos en el horno lo metemos en el horno está a 200 grados por arriba y por abajo y ahora lo dejamos 30 minutos ya han pasado los 30 minutos y mirad como está como veis aún le queda un poco más y le ponemos el papel albal por encima para que no se queme y lo tenemos que dejar unos 20 minutos más ya han pasado los 20 minutos se quita el papel albal se apaga y se deja durante 5 horas con la puerta entornada dentro del horno ya han pasado las 5 horas y mirad como está ahora lo metemos en la nevera lo veis un poquito bajito pero eso es normal ya lo hemos sacado de la nevera que está bien frío y ahora lo vamos a desmoldar le quitamos el papel despacito mirad que rica ha quedado la tarta de queso que hemos hecho una réplica del restaurante La Viña de San Sebastián bueno amigos espero que os haya gustado la tarta de queso del restaurante de la Viña de San Sebastián porque está riquísima yo me la voy a comer dobla y ya sabéis lo que tenéis que hacer dar me gusta suscribiros y hasta la semana que viene adiós no